que necesita Buenaventura, entonces lo que da resultado es una unión, una unión fuerte que marque la diferencia basada en la mejora, en la necesidad de sacar a Buenaventura adelante, entonces lo que queremos hacer es una sinergia marcada de grupos que se unen en su pensar y en su sentir para que se empiece a ver un cambio real e importante en la ciudad. Y no vamos a dejar de participar en política porque uno o dos no llegaron, vamos a seguir con Buenaventura porque nuestro compromiso es desinteresado, es de amor, es de paciencia y podemos llegar, tenemos que llevar esos alcaldes y esas alcaldesas respaldados por nosotros pero que no fallen en su proceso administrativo. Nosotros buscamos en un candidato a la alcaldía fundamentalmente es una persona que le plantea a la ciudad un liderazgo en una visión de sociedad y gobierno que le permita al municipio tener un gobierno eficiente, un gobierno legítimo. Empezaron a converger en todo el tema de la escogencia del candidato que en nuestro caso fue Manuel Vallecilla en un comienzo, hizo que nosotros tuviéramos una relación que hoy nos trae a esto, a unirnos por Buenaventura, a establecer parámetros para la escogencia del mejor candidato que podamos nosotros tener en Buenaventura y especialmente siempre trabajando por el mejor estar de nuestros moradores.